Hola chicas y bienvenidas de nuevo a este canal Mi nombre es Eunice Por si no me conoces y pues el día de hoy Como ya viste en el titulo del video Pues te traigo un tipo story time Con maquillaje Con primeras impresiones Swarches y demás De una paleta que compre Que yo pensaba que era uy Super cool osea Osea una paleta super buena Una paleta de marca Que me costo super barata Pero bueno chicas No les voy a adelantar mucho Nos vamos a ir directo Directito a los swatches y a las reacciones Pero antes no te olvides de suscribirte a este canal Picando ese botoncito rojo que dice suscribirse Y activando las notificaciones para que youtube Cada vez que suba un video nuevo No te olvides de seguirme en mis redes sociales Que te las dejo por aquí Y también pues comenta ahí abajito Todo, todo, todo lo que tu pienses Durante este video Déjame un like si este contenido es de tu agrado Y comparte para que más gente lo ve Si tu ves este maquillaje super bonito Pues quédate Porque no se ni como paso Pero quédate amiga Comenzamos Bueno chicas pues así está la presentación de la paleta Y pues viene de esta manera El cartoncito La verdad no se como venga la original No he checado Pero este Pues parece que si fuera original Chicas no lo se No se si ya sacaron también este De esta marca Colones o algo así Pero vamos a estar viendo Trae su espejito Como todas las paletas De amorous Y la voy a voltear tantito Para que vean Los colores Pues a simple vista se ve Que es una paleta Pues original No se si esta traiga Este Glitter o no Pero bueno Vamos a estar haciendo los swatches Me dicen que huele a las paletas Pero no huele a nada O sea huele Como al cartón del de este Pero no estoy segura A que la sombra huele a algo Voy a estar haciendo los swatches De la paleta Y este Voy a estar comparando un poquito La pigmentación con paletas Que yo ya tengo de amorous Como la snow queen Que acabo de hacer En la reseña de esa paleta Si no la has visto Te invito a que lo veas Te voy a dejar por aquí Te va a aparecer el videito Y vamos a empezar Con la primer fila de aquí La primer fila Es todos estos tonos Marshmallow White peach Peanut butter Peach ice Y pink limone Los tonos que siguen Es rose prison Sangría Y sweet spot Después vamos con la segunda fila Que es French vanilla Yummy rummy Ruby ripe Y cherry bomb Y fruit punch O fruit No sé cómo se pronuncia correctamente Y vamos a hacer aquí En la segunda fila Se pueden fijar O sea La pigmentación No es la misma Chicas Ya estoy decepcionada En este punto Sigue Fresh berry Creamy plum Y plum crazy Chicas Esta pigmentación Es asquerosa Está horrible La que sigue es Butterscotch Mango tango Lime Watermelon Y green tea Abajo Abajo Cero Nada Ahora seguimos con Racy berry Very good Gloucicious Sugar free Y die kitty eyes Estas swatches Las voy a hacer arriba Porque la verdad Como quiera Ni siquiera pigmenta Entonces No sé Ya me decepcioné Que ya no quiero terminar Ay no ¿Por qué? Seguimos con el tono My favorite Bubblegum Y root beer Creo que estos son Los más pigmentados De la paleta Miren Efectivamente Solo tres Estos shimmers Se ven bonitos Pero vean Todo el fallout Que tienen No se adhiere Estos que son claritos Nada Este nada Estos azules Nada O sea Esta paleta Es un desastre Y pues bueno chicas Ya ni quisiera Hacerme maquillaje Porque no sé Ni que contenga Esa paleta Pero pues lo voy a hacer Me voy a sacrificar Por ustedes Estos son los tonos Vean No sé ni que tono usar Porque todos están Para la frega No quiero ponerme Un azul Muy fuerte O sea No quiero usar Tonos muy fuertes Ay no amigas No sé que voy a hacer Porque nada que ver O sea Ustedes dieron la reseña Si no la han visto Les digo De la reseña De Snow Queen Que es una de las paletas Más bonitas Que tiene Este Amoros Y es Otro pedo O sea Otro pedo Así que pues bueno No hay de otra Vamos a darle Con lo que hay Perdón que me atraviese Tanto amigas Pero es que Pues Lo que uso de mesa Es mi cama Y tengo que estirarme Agarrar las cosas Entonces Vamos a poner Poquito corrector Este es el que siempre uso Vamos a aplicar Poquito corrector En nuestros párpados Como base Ay les digo Que que miedo Espero que no me vaya A causar alguna Infección O reacción alérgica Esto Pero en fin Les voy a hacer Este Muy clara Muy verdadera Muy Muy todo Esta paleta Me la gané En una Como estilo Rifa Subasta Se llama Subasta Que hacen aquí En mi rancho Así que Ah subasta esta paleta Y empiecen tanto Yo dije A huevo Una paleta de Amoros Dije a lo mejor La chava le quedó O sea vendía cosas Y por ahí le quedan Esas paletas Y para no perder Pues las anda subastando ¿No? Yo ni gané La subasta Pero le comenté Si no te la Si no te la compran O si no la reclaman Yo te la compro Le dije Porque Pues en cuanto quedó En 70 pesos En eso quedó La subasta final Y dije Obvio Obvio Que la tengo que tener Entonces pues Veanme aquí Voy a tomar el tono Marshmallow Que es un tono Beige Voy a tomarlo De aquí Vean No sé si se alcance A ver el fallout Pero vean Seca y todo 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 es todo Todo No queda nada Vamos a Sellar La parte La parte del hueso De la ceja Con este tono No sé ni que colores Voy a utilizar Porque no quiero usar ninguno Voy a utilizar Ay no sé No sé Ya hasta ahorita Les digo que tengo miedo Bueno voy a utilizar La que se llama Very Good Que es esta Que es un tono Violeta Sarsamora No sé que color Llamarle Y voy a quitarle Un poco de exceso Y voy a concentrar El pigmento Aquí Tomamos Y concentramos Pigmento Y primero Lo voy a depositar Recuerden que Primero hay que depositar Depositamos Saturamos Muy bien Y luego Comenzamos a difuminar Que aquí es donde Tengo un poco de miedo Con estas sombras Se ve parchoso Amigas O sea Ya en este punto Ya estoy súper molesta No sé qué hacer No sé qué decir Vean Ya me quité Ay No Voy a hacer lo mismo Del otro lado Esto es un desastre Ya lo sé Y todavía no empiezo Pero vamos a ver Vamos a hacer que trabaje Vamos a hacer que trabaje Que funcione Intentemoslo Lo más que podamos Compactamos Compactamos Y al final Difuminamos Un poquito Voy a difuminar Con una sombra Más clarita La parte de arriba Voy a tomar El tono Pink Limonet Que es un rosita Como Barbie Quitamos Quitamos exceso Y difuminamos Bordes No lo vamos a extender Mucho hacia adentro Solo un poquito Ni siquiera se ve la diferencia Entre tonos Pero en fin Les digo que Que en el De este lado Como que agarra un poquito Mejor el pigmento Del rosa Más clarito O no sé si es porque Ya estoy en negación Mood Pero ustedes Cómo lo ven O sea De esta parte Se ve bonita Más No sé Voy a estar tomando Otro tono El Blum Crazy Para dar un poquito Más de profundidad Es como si fuera Un tinto rojizo Y le voy a dar Un poquito más De profundidad Aquí A ver si agarra No Me está quitando La sombra A ver con el negro No No agarra Ni el negro Chicas No agarra Nada No sé Qué hacer No sé Qué hacer En este punto No sé Qué hacer Voy a hacer Un corte De cuenca La verdad Esto no se lo Regalaría a nadie O sea Es una paleta Que no sirve Para nada Tal vez Los Shimmer Pasen Ahorita Vamos a ver Este Si se adhieren Los Shimmer Pero Es un fiasco Total O sea No No Voy a hacer Un corte Ahí está Ahí está mi corte Voy a utilizar El tono Racy Berry Que es otro Que es otro moradito Que es otro moradito Que tiene aquí Y lo voy a aplicar Aquí donde termina Pues si se adhiere Porque está fresco Claro Claro que se adhiere Porque está fresco Si estuviera seco No Olvídelo Vamos a aplicar Vamos a aplicar Este Más o menos A la mitad Y voy a utilizar El Icy Queen Que es un Plateado Y lo voy a A depositar Ahí Más o menos Chicas El El plateado Se Se adhirió Un poco Más o menos Los Shimmers Son los que Salvan esto Porque La verdad No vale la pena Absolutamente Para nada Esta paleta Es una imitación Muy barata De De las paletas De Amorus Y yo no sabía Fíjense Que ya existía Como que la piratería También en estas marcas Yo sabía Que había piratería Pues en marcas Muy caras Y uno se da cuenta Cuando realmente Son originales Y cuando no Pero Vean Ya está Ya está Paletas económicas Ya las clonan O sea Ya se salieron De control Ya Ya está No es de Dios Ni del diablo Si Así que tengan Mucho cuidado Con quien compran Este Mejor vayan A tiendas Donde están Autorizadas A vender O cosas así Porque Pues no Te puedes llevar Un Un gran Una gran decepción Como yo Ay no que horror Yo quería que funcionara Se los juro Yo quería Yo quería Pero Pero Nada Pasó Vamos a depositar Lo mismo El color Moradito Espero que no me haga Reacción alérgica Muchachos Hagan Changuitos Por mí Porque aquí Sentí que me estaba Picando O ya O ya Es este Suposición Mía O como se dice Superstición Pues mira Se ve bonito Así a simple vista Se ve bonito Pero pues ustedes Ya vieron El negro Ni siquiera Lo agarró No pigmentó Absolutamente Nada No o sea No O sea No Voy a limpiar Un poquito El palado Para aplicarme La base Y regreso Con ustedes Pues para terminar Y Pues ya Ya para que les digo Mis comentarios finales Y ya los di Pues para despedirme De ustedes ¿Verdad? Ahorita regreso Chicas Bueno chicas Pues ya como último Voy a estar aplicando El tono lime En la En el párpado Inferio Pues para darle Como que Yo quisiera Darle un toque De color De pop De color Pero no se ve Nada No se ve nada Nada Absolutamente Nada se ve Nada No hay pigmento Entonces Voy a tomar Los Seas Que es un morado Medio Que pigmento Más que el amarillo Si se ve Ahí está Lo que puedo hacer Es Para que pigmente Tomar Tantito Corrector Y antes de que seque Ponerle el amarillo A ver si A ver si Quiere No debería Una sombra buena No debería Este Pues Pasar esto Que tenga que estar Fresca Para que la La sombra Pigmente Pero pues Estamos hablando De una paleta Que realmente No No funciona No es original Nada O sea Nada Voy a volver Con ese tono Lime Que es el que Quiero Mira ni siquiera Con el corrector Fresco Cumple La función De pigmentar Decentemente Más o menos Yo quería Algo así Como que Super potente Como las de amor Como por ejemplo La de remember me Como la Como otra Creo que no me acuerdo Cuál es la otra Pero simplemente La de remember me Tiene unos colores divinos En neón Y pigmentan Que si Wow O sea Super potentes Y esta pues Nada que ver Nada que ver Chicas Pues así Lo voy a dejar Ya me está ardiendo El ojo Y no quiero saber Voy a terminar El resto No sé Un delineado Un rimel No me voy a poner Ni pestañas Me voy a poner Un glosecito Y regreso Pues ya Para despedirnos Chicas Y pues bueno Chicas Al final Así que mi maquillaje Pues a simple vista No se ve tan mal Pero pues Me hubiera encantado Que todas las sombras Funcionaran Cuando menos Las que yo elegí Funcionaran Pero no funcionaron Chicas La verdad Cero Cero No compren pirata No compren barato Las paletas en si Son baratas Las de amor Pero yo dije Bueno pues Como les digo Si las está subastando Es porque le quedaron Y no se quiere quedar Con producto Pues no sé Pero pues No o sea Comparándola con la de Con las que yo tengo De amor Si tengo varias Nada que ver La pigmentación Nada que ver Pues Decepcionada ¿Qué les puedo decir? Decepcionada Al final Medio salvé El maquillaje El delineado También le hizo Mucho el paro Y la verdad Pues ¿Qué más les puedo decir Chicas? Gracias por haber visto Este video Espero que les haya gustado Déjenme saber en comentarios Todo, todo, todo Lo que ustedes piensan Sobre esta paleta Y también pues No se olviden de suscribirse A este canal Picándole ese botoncito rojo Que dice Suscribirse Y activando las notificaciones Para que YouTube te viese Cada vez que suba Un video nuevo También no te olvides De seguirme En mis redes sociales Que son aquí Instagram, Facebook Y TikTok Y sin más Pues ahora sí Nos vemos Hasta el próximo video Mua